Y en las últimas horas en el municipio vecino de Lebrija, en Santander, un hombre murió en extrañas circunstancias después de llevar tres días pidiendo ayuda a las autoridades de salud. A 15 minutos del casco urbano del municipio de Lebrija, en la breda La Aguada, un hombre murió en extrañas circunstancias. Según sus familiares, llevaban más de tres días pidiendo ayuda a las autoridades para que una ambulancia lo trasladara. Le dejaron morir como un perro, tres días para llamar a una ambulancia, eso no se le hacía a un humano, tanto que joven que el COVID, ¿por qué no vinieron? No se sabe si es un caso sospecha de COVID. Después de las 72 horas de espera, finalmente el hombre falleció. Los familiares nos enviaron evidencias de chats que se habían comunicado con Secretaría de Salud del municipio, hospital y policía. Sin embargo, nunca llegaron. Que fueran acá y que fueran a la policía, que fueran a una parte, todos los vecinos aquí lo auxiliaron, hacían una cosa, hacían la otra y ninguno. El hombre identificado como Jackson Javier Reyes Morales, de 56 años, murió a las 10 de la mañana de este jueves. Vecinos no se acercaron a auxiliarlo por temor a que el oxiso tuviera COVID-19. Llegué al casco urbano del municipio, contacté telefónicamente a la Secretaría de Salud y le informé que el señor estaba tirado en el corredor y que estaba muy mal, estaba muy enfermo. Ella me comentó que estaba gestionando con la EPS para enviar la ambulancia. Entiendo por qué, y la ambulancia es del hospital. Miembros de la Alcaldía de Lebrija y la Secretaría de Salud llegaron al lugar minutos después de su muerte. Sin embargo, no fue posible una respuesta. Detrás de cámaras, la Secretaría de Salud nos informó que el hombre había sido llevado al aeropuerto a hacerse un chequeo de COVID-19, lo cual la familia desmiente. Desmiento la versión que el paciente se llevó al aeropuerto. Es una gran mentira. Él del estado de salud que tenía no podía ni levantarse. Es mentira que vieron. Él se murió tres días para llamar a la ambulancia. En horas de la noche de jueves aún no había sido levantado el cuerpo. Los familiares están a la espera de una respuesta por parte de la Alcaldía de Lebrija.